Teatro Cine Series Sin spoilers Nosotros nos notamos No, yo sí lo veo Sí lo veo Creo que de pronto Es muy común que los actores Acostumbren A que no les gusta verse No les gusta ver su trabajo No sé, hay como un issue A mí en lo personal sí me gusta verlo Me gusta verlo porque Forma parte de mi proceso como actor De análisis, de crecimiento De estudio, de reflexión Me gusta ver Porque además no es solo mi trabajo Es el trabajo de todo el equipo Con el que estuve Durante meses construyendo una historia Un contenido porque nos parece Que es importante Que es expresivo Que es bello Que es lo que sea Entonces me gusta ver Finalmente cómo quedó Porque no está en mis manos Yo solo soy una pieza Entonces yo sí lo veo Pues justo como lo acabas de decir Joaquín Cosío es un gran actor Es un señor Es uno de nuestros maestros Para los que somos de mi generación Que pues él Tiene todos los pelos de la burra en la mano Él conoce sus herramientas Tiene toda la experiencia No tiene ninguna pose Al contrario Es un actor generoso Es un actor comprensivo Él sabe que está actuando Con otros compañeros Algunos como yo Más jóvenes Con menos experiencia Y entonces Él pone todo de su parte Cuando estamos juntos en escena Él pone todo de su parte Para que las cosas sucedan Porque finalmente En esto consiste nuestro trabajo Y creo que ese es el gran aprendizaje Que uno como actor Puede tener Frente a actores como él Es diferente por la complejidad De la trama Es diferente porque nosotros No estamos haciendo Una apología del narcotráfico Nosotros El líder del cártel ¿No? El criminal más buscado No es el más guapo De la telenovela Así lo puedo resumir ¿Me entiendes? Estamos Nosotros No estamos haciendo Un producto Comercial Dirigido Nada más Para generar Morbos Y ¿No? Nosotros estamos Poniendo el dedo Sobre un problema Sobre una herida Profunda De nuestra sociedad Que si bien Ya estamos Cansados Del tema Del narcotráfico Es un tema Que no Más que del narcotráfico Del crimen organizado De la corrupción De la falta De ética De la falta De hermandad Como mexicanos Si bien Ya estamos Cansados De esos temas No los podemos Dejar de tocar Porque es un tema Que sigue sin resolverse Y creo que es un tema Que nos corresponde A todos los mexicanos Como sociedad Y nosotros Los que nos dedicamos A contar historias El sentido Y la intención Con la que lo hacemos Es con la intención De generar Una identidad Como sociedad Como país Una reflexión Un diálogo Honesto Sin máscaras En el momento En el momento En el que nosotros Como sociedad Podamos Ser hermanos Y trabajar juntos Y superar Este conflicto En el que estamos Que nos hace mucho daño A todos En ese momento Vamos a empezar Nosotros A poder contar Otro tipo de historias Así es Más o menos Como yo lo pienso No sé si Te puse muy intenso Bueno Hay una escena Al final de la serie En donde Hay una pelea Que estuvo Difficilísima Y era En una cabaña Que el piso Era de tierra Entonces Chema de Tavira Estaba Empanizado Teníamos tierra En la boca No podíamos respirar ¿No? Y pues Las sacamos Porque la teníamos Que sacar Pero es que No podíamos Ni respirar O sea Era No sé No sé Ahora me vino Esa Esa escena Fue complicada Porque está padrísima Yo no la he visto completa Yo voy como en el capítulo Cuatro o cinco Más o menos Y si está buena Yo ya no Yo ya no me acordaba ¿No? La hicimos hace año y medio ¿No? Yo ya no me acordaba de todo Hay grandes actuaciones Hay una producción padrísima Está muy bien realizada Eh Sí Sí retrata un México Sobre todo Una ciudad de México Muy Muy fiel O sea Sí somos bastante así ¿No? Y pues Finalmente Es Una Es un trabajo Que nosotros hicimos Con la mejor intención De darle algo Valioso A nuestra gente Entonces Creo que Eso sería la razón Por la que había que verla Les va a gustar Que pongan subtítulos Porque hay mucho inglés Sí Y la van a disfrutar Es compleja Tienen que ponerle atención Eso Hola amigos Yo soy Luis Alberti Y quiero invitar A todos Nuestros amigos De Sin Spoilers A que no se pierdan El candidato Por Amazon Prime Les va a gustar Pérez 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 El candidero Tengo 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 Pérez Gracias.